Este video llegó hacia el WhatsApp, la edición matinal, porque ustedes saben, acá siempre buscamos responder a esas luces sociales que también llegan y a la preocupación de los vecinos. Este video llega desde el fin, porque estamos viendo en pantalla lo que las cámaras que ya están captados, y es que hay un hombre que está caminando, divagando por las calles de Turquillo y ataca, como ha atacado a esta señora, la vieron ustedes, sin razón alguna. Probablemente sea un tema de salud mental. Sin embargo, ven, ahí está justamente en pantalla, parece que es la realidad extranjera, y acá hay un señor que le dice, pero ¿qué está pasando? Le increpa. Sin embargo, lo que hacen es golpear tanto a adultos mayores como a las mujeres. Sofía Gallegos ha llegado desde Turquillo porque los vecinos están preocupados, porque algo tiene que pasar. Es probable, como te decía Sofía, que sea un tema de salud mental. O así que si ustedes llegan los vecinos. Coméntanos tú, por favor, con los días. Ay, realmente preocupante. Imagínate yo, como vecina turquillana, tengo una tía que trabaja en un hospital en esta misma cuadra, y no ha sido ajena a estos episodios que son de terror. El hombre que estamos viendo en imágenes, que está atendido sobre el suelo, tapado con una colcha, es este hombre de 40 años aproximadamente, brasileño, que lo que hace en la mañana, en la tarde y en la noche, es de repente perder la noción y atacar a sus víctimas. Imagínate una persona que está caminando, tenemos aquí para Ero Gante, ¿no? Nos aproximamos, estamos esperando el bus y de repente por detrás o por delante aparece este hombre y se pega con lo que tiene. De repente, acompáñenme, por favor. De repente con la botella, con la piedra, con lo que tiene en la mano para atacar a su víctima. Las razones se desconocen. Si bien es cierto, no hay un certificado médico que compruebe que padece de alteraciones mentales, porque aquí lo que nos informa también algunos vecinos es que muchas veces está bajo los efectos del alcohol, de las drogas, y esto podría provocar justamente este comportamiento. Muy amablemente este trabajador municipal de Surquillo, cercado para comenzarnos un poco, porque hoy también ha intervenido en muchas oportunidades. Bienvenido, caballero. Buenos días, señorita. Sí, el caballero es un poquito alterado. Tiene en su momento, bueno, responde de mala forma. Pasa la gente, lo agrede y así, sucesivamente. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿no? ¿La policía le ha intervenido en alguna oportunidad? Porque la gente va constantemente a esta comisaría, que además está a unas cuadras, para denunciar los hechos. Sí, sí, había una policía, vino con un fiscal, intervinieron, pero no pudieron hacer nada. Ayer, por ejemplo, ahí están han venido con unos médicos. El médico lo vio, lo trató, y bueno, el señor sigue ahí, conmigo, o sea... ¿Qué dijeron los médicos? Bueno, que tenía que venir y hacerle un tratamiento, y bueno, quedaron ahí. ¿Y hace cuánto tiempo vive acá, más o menos, en la calle? Tres meses, tiene tres meses. Tres meses. ¿Qué dijeron los médicos? ¿Qué dijeron los médicos? ¿Qué dijeron los médicos? ¿Qué dijeron los médicos? Ahora, una agresión que podría, incluso hemos visto en varias oportunidades, ¿no? Un joven, por ejemplo, en la Victoria, que tomó un ladrillo, golpeó a una pequeña y la llevó hasta Ursi. Hemos tenido otros casos también, donde ha estado al borde de las muertes de las víctimas. Entonces, no queremos, ¿no?, que cualquier vecino de acá, o visitante al licenciado de Surquillo, pueda pasar por lo mismo. A ver, en la Cámara de Seguridad, Mari, fuera de este local, se brinda lo que sea la que física o rehabilitación, tenemos una óptica también, ahí se ve claramente como un trabajador, un doctor, me parece que es, ¿no? Sí, le faltó respeto. ¿Le agredió o lo agredió? La gente tuvo que meterse, pero también existe el temor de, ¿me meto o no me meto? Porque a mí también me puede agredir. Acompáñenme, por favor, caballero, porque esta farmacia, me dice usted, que es blanco, ¿no? Le faltó respeto, le faltó respeto al señor. Blanco de ataques constantes. No sabemos si quizás el dueño pueda conversar con nosotros. Buenos días. Hola, señor, buenos días. A ver, pero mientras tanto usted nos va comentando si es que él desea también conversar. ¿Qué es lo que pasa exactamente aquí? Persona que entra a la farmacia. Ah, bueno, las que vienen a la farmacia, tratan y le dejan su monedita. Le quieren colaborar al caballero, pero al caballero a veces no le gusta la cantidad que le pone y agrede. Muy amable, caballero. Permítame un cinco, mire, muy amablemente se acerca aquí el administrador, el dueño de la farmacia. Señor, me imagino que usted es preocupado por el accionar, ¿no?, de esta persona que ataca constantemente. Sí, ataca constantemente, además a mujeres y ancianos, a mujeres de la tercera edad. Ya, definitivamente, ya estas dos últimas semanas ya comenzó ya totalmente a atacar. ¿No lo ha atacado usted? No, 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 no. Al venir a la farmacia sí quiso atacarlo. ¿Y ha denunciado? ¿Qué ha hecho la policía? Bueno, la policía viene, el sirenajo viene, pero no, no se mueve de ahí. El viernes pasado sí se lo llevó la policía por allá, pero después vino y ya se llevaron sus fotos y ahí comenzó a traerse a leer a la gente. Bueno, ¿cómo protegemos a la ciudadanía, no? Porque evidentemente ustedes están así preocupados. A veces se altera él y acá estamos, estaríamos nosotros propios a controlar, a evitar, a evitar, a evitar. No lo controlan, porque se supone que es una persona que siempre está bajo los efectos del alcohol. Bueno, no estamos a evitarlo, como estamos a la repente amedrentada y ya que ya, tranquilo, pues. Bien, caballero, muy amable, muchas gracias. Seguimos, por favor, caballero, acompáñenos, porque miren, a ver, el paradero Dante, que está acá a la mano izquierda, ¿no? La gran mayoría de personas vienen para poder abordar, ¿no? Esos buses, estos congis, para poder dirigirse a diversos distritos, diversos puntos de subquimio, y son atasados. A mí me ha llamado mucho la atención, indignado, como una persona de la tercera edad, ¿no? Estaba caminando, cargando sus cartones, sus periódicos, y por detrás este sujeto lo ataca despiadadamente. Sí, así es, así es. El señor Caín, justo. Sí, es muy, muy, este, muy efusivo. Uy, el señor sí responde mal a cualquiera, a cualquiera ataca, señorita. Bueno, más o menos, sí, te escucho, Mari. Sí, y se ha intentado para empezar, quizás, ver si es que tiene un tema, un familiar, alguien que se puede hacer responsable y a quien le puedan advertir lo que está pasando. O no sé, con la municipalidad de Turquillo, llegar a encontrar de quién se trata la vida, porque ahí hay un problema, ¿no? Además, es que hay problemas de salud mental o no, o si a usted no le gusta la propina con los comentarios del caballero que se le dé. Hay un tema de agresión bastante fuerte, ¿no? Y que, claro, causa de amor. ¿Familia de esta verdad? Bueno, a ver, sabemos si esta persona... ¿Quién viene? Ah, ya, sabemos... Ok, bueno, a ver, caballero, buenos días, mucho gusto. Sufía Gallego, sabemos que es Supervisor de Seguridad Ciudadana. El jefe de operaciones, qué gusto. Estamos en vivo justamente para el matinal porque estamos preocupados. Hemos recogido las denuncias de muchos vecinos de Turquillo, yo que soy Guiana también, ante la presencia de una persona que ataca constantemente con lo que tiene. Y queríamos saber si se ha dado... ¿Quién es usted? ¿Quién es esa persona? ¿Usted podría decir, por favor? Bueno, tengo entendido que es un morate, brasileño, y ha sido la documentación correspondiente hace 15 días, inclusive antes del gobierno nuestro, porque nosotros hemos ingresado hace más o menos dos semanas. ¿Qué ha sucedido? La comisaría también ha hecho lo propio, igual que nosotros, como municipalidad. Pero no hay ningún resultado hasta ahora. Conozco este problema. ¿Usted sabe que tiene familiares aquí en Perú, evidentemente, al ser un estrangero? No, no, no tiene familiares, no tiene ningún familiar. Lo que pasa es que, como le repito, ya se ha hecho todo lo propio, la comisaría y nosotros como municipalidad, con la misma embajada. Pero no hay ningún resultado a la fecha. Bueno, porque los vecinos, nadie se pregunta, ¿no? Si llega, si se presenta, si se realiza una denuncia, viene el sereno, viene la policía, ¿por qué quizás no lo llevan a un lugar, a un centro médico? Eso yo creo, se podría coordinar, porque al parecer si no es una persona con alteraciones mentales, siempre actúa así porque está bajo los efectos de la... No, no, bajo la droga no. Es, en verdad, es un horacho. Ya consumado. Como lo repito, la comisaría viene, lo lleva, no hay un albergue que lo reciba. Ya se ha dado cuenta, le repito, nuevamente, a la embajada de Brasil. Hace 15 días. Bueno, que le damos una vez más un llamado, aprovechemos, aprovechemos nuestra señal de matinal para hacer un llamado a la embajada de Brasil. Claro, a ver, señores embajadores, si hacen lo propio con el debate que es de Nacionalidad Brasileira. Usted ya tiene conocimiento, tenemos que ingresar los documentos, al igual que la comisaría, se ha hecho lo propio, pero hasta la fecha no hay ningún resultado. Por favor, gracias. Tenemos un despliegue de serenazgo en la zona, quizás vamos a proceder con algo, llevar al señor a la comisaría, cuéntenos. No, pero llevar a la comisaría es todos los días es lo mismo. Claro, no hay resultado. No pasa nada. Hay que ser prácticos. Vamos a, no presionar, sino vamos a sugerir a la embajada a ver si hace lo propio más prontamente. Gracias. Ojalá, muy amable. ¿Con quién tuvo el gusto? Soy el señor Manucci. Señor Manucci, bien, el encargado de operaciones que nos decía, a ver, vamos a conversar con el caballero una vez más. Señor, hemos conversado hace rato con un funcionario de la municipalidad, está haciendo un llamado a la embajada de Brasil. Ya vinieron a la embajada de Brasil, vino el cónsul, habló con ella, se comunicaron con su mamá que estaba en un estado de Brasil, pero de ahí nada. Vinieron del Ministerio de Salud, han venido de varios sitios a dar ayuda, pero no quieren recibir ayuda de nada. Nadie finalmente se lo lleva, ¿no? No. A veces si le quieren dar comida, no te reciben comida. ¿Y dónde es que ataca? En la noche, en Grecia. Nada. Nada, nada. Nada. Pero le dan plata y compra su cerveza. A veces tiene su lata de cerveza ahí tomando. Pero yo me imagino la preocupación que usted debe de sentir. Obviamente yo, Mari, que muchas veces camino por acá, luego de hacer mis compras en el mercado del fin de semana y de repente encontrarme con esta persona que actúa de manera agresiva, que se puede golpear, que ya lo ha hecho con botellas, otro día puede agarrar un ladrillo. ¡Claro! En diversos puntos, por ejemplo, en la victoria. O sea, cualquier persona, como esta persona, este anciano, ¿no? ¿Tú has visto cómo cae de cabeza lo que ha podido desencadenar en esta persona que, por fortuna, reaccionaron aquí las personas que trabajan en varias ópticas de lugar y lo levantaron, ¿no? Pero imagínate si esto hubiera sido un mal golpe y ahora el señor estaría internado en un hospital, luchando por su vida. En la situación, vamos a sumarnos al llamado que han hecho aquí, personal que denazgo el sustillo. Por favor, al embajador de Brasil, hagamos algo para que esta persona, en primer lugar, ¿no? No es que lo retiran y lo dejan, ¿no? Y no es bien llevarlo a un lugar donde pueda recibir la atención médica que les tiene con urgencia y, a la vez, también, en paralelo, darle la tranquilidad, ¿no? Que necesita la gente, el libre tránsito de poder caminar y llegar a casa bien. Y no es preocupado si es que esta persona nos pueda atacar o no. Ahí lo tenemos, este. Manny continúa sobre un cartón, con colchas. Y nos quedamos con esa imagen, honestamente, y también con el pedido por parte de los arenos que nos han comunicado ya, que se han comunicado con la Embajada de Brasil para ver qué se hace, buscar luego la identidad de este caballero. Y, nuevamente, eso pone la luz el tema de la salud mental en nuestro país, ¿no? Porque, lamentablemente, es una persona que está viviendo como un indigente, que, aparentemente, acá no tendría familiares, no se trata de un brasilero. Y, en realidad, ojalá que se pueda hacer algo con la tranquilidad. Porque, imagínense ustedes, están caminando, simplemente las personas, como este adulto mayor, y, miren, de la nada lo golpea y se cae. Y, entonces, claro, cuando llegaron esas imágenes acá, la edición matinal, gracias por enviarlo a nuestro WhatsApp para empezar, los reciban a su niño, es que no es posible que la tranquilidad sea perturbada por terceros. Y, peor aún, porque no es un tercero responsable al 100% porque tiene un tema de salud mental. Entonces, acá no podemos ser indiferentes ante eso. Ojalá que, por medio de la Embajada de Brasil, se pueda hacer algo, quizá llevarlo a una casa, hogar o a un nuevo, donde le hagan un tratamiento pertinente justamente por el tema de la salud mental. Gracias. Toque por la información desde Turquillo. Son las 7.30.